Nacional España. Abogados defienden a mujer multada por proyectar una cruz. La Asociación Española de Abogados Cristianos estudia acciones legales contra el Ayuntamiento de Cayosa de Segura, Alicante, por sancionar a Teresa Agulló, la mujer que proyectó una cruz en la fachada de la iglesia de Cayosa de Segura. Según informan abogados cristianos, el Ayuntamiento ha impuesto una sanción de 725 euros a Teresa Agulló por proyectar un haz de luz con forma de cruz sobre la fachada de la iglesia, algo que el Ayuntamiento considera como actividades de publicidad audiovisual sin la correspondiente autorización administrativa. Por su parte, la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz deberá pagar 150 euros por haber ocupado la plaza el día que la policía retiró la cruz de las flores, ya que interpretan este acto como una ocupación del dominio público sin la preceptiva autorización administrativa. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denunció que las actuaciones del Ayuntamiento se alejan de la Ley de Memoria Histórica y suponen un odio desmedido hacia los símbolos cristianos. Además, destaca una persecución contra los vecinos que quieren que la cruz vuelva a su sitio.